Hola, hola mis queridas Generalas y Generales de la Vida, por aquí Claren en un día más y el día de hoy venimos nueva vez haciendo cambios a lo que es el almacenaje, vamos a trabajar con lentejas una vez más. Vamos a necesitar para esto agua, sal, aceite de oliva y claro, lentejas. ¿Por qué elijo tanto las lentejas en esta nueva etapa del canal y de lo que es la reserva de alimentos? Porque la lenteja contiene muchísimas cosas que son importantes para nosotros mantener nuestro organismo andando como hierro, es bajo en grasa, contiene un montón de fibra, además nos ayuda si usted tiene algún tipo de problema con el azúcar que no puede consumir cosas con azúcar, es muy baja en cosas que promuevan la glucosa. Entonces esta vez vamos a utilizar, para este video específicamente saqué una libra, aunque les confieso que luego pues he tenido que preparar mucha más, porque la idea es almacenar. En este caso, parte de esta la iba a utilizar para lo que le voy a explicar a continuación que hago yo con este tipo de cosas que preparo con lentejas. Hay varias cosas que usted puede hacer. Vamos a, este es el proceso que vamos a seguir, vamos a tomar las lentejas, siempre prefiero, si consigue usted orgánica, mucho mejor, pero de todas maneras vamos siempre a lavar. Entonces vamos a lavar nuestras lentejas, la vamos a llevar a un envase, nos vamos a cerciorar de que después que la lavamos, pues la colamos muy bien, porque no queremos este exceso de nada. Queremos que nuestro producto siempre esté lo más limpio posible. Ahora, en este paso, esto es algo muy, lo hago yo porque la intención de este, esto que vamos a preparar el día de hoy, no es salarlo mucho, porque le voy a dar diferentes usos, por tanto prefiero ser cuidadosa con la sal, por eso me notan que simplemente he puesto una cucharada y la puse en este paso. Usted la puede poner más adelante y luego le voy a explicar por qué. Y vamos a agregar a una libra de lentejas, 16 onzas de agua. Esto usted lo va a dejar unas 8 horas o lo puede hacer en la noche, dejarlo guardado en su nevera hasta el próximo día. Y entonces el próximo día, que ya lo vemos aquí, así es la magia, ¿verdad? De YouTube. Ya vemos que nuestra lenteja aparenta estar totalmente seca, no lo está. Ya tiene agua, siempre aunque usted no parezca que lo tiene. Así que cerciorese de pasarla nueva vez por un colador para que no tenga nada de agua, porque luego la vamos a llevar al horno. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a cerciorar de que no dejemos nadita de agua en las lentejas y le voy a dar otro paso más para que queden mucho más secas aún, porque no queremos humedad. Cuando vamos a trabajar con un producto que lo vamos luego a almacenar, debemos cerciorarnos de que no quede humedad. Exceso de humedad no nos va a ayudar para almacenaje. Pero si usted tiene el cuidado de hacerlo como manda o paso a paso, perfecto. Podemos almacenar en nuestras bolsas Mylar, podemos almacenarlo en nuestros envases de cristal, que es lo que yo voy a hacer el día de hoy, porque luego le voy a dar un uso muy interesante para mí, porque no como carnes y esto me da las proteínas que necesito. Entonces, con esto yo hago bizcochos, hago hamburgers, hago un montón de cosas que más adelante, si gustan, puedo grabarles cuando lo esté haciendo. Lo que vamos a hacer es llevarlo a esta especie de sartén de aluminio, que ustedes saben que lo venden en las tiendas por ahí, cuando ya estemos seguros de que nuestra lenteja no tiene nada de agua. Lo vamos a llevar acá porque lo vamos a meter al horno. Necesitamos que esto quede tostado sin ningún exceso de agua. Estas bolsitas Mylar, recuerden que estas son las cuadriculadas, que son las que se utilizan si es al vacío. Si no es al vacío, usted puede utilizar la otra bolsa Mylar, la lisa, y puede entonces agregar los sobres de oxígeno si lo quiere guardar para largo periodo. Como esto tiene un porciento de aceite, que es muy poquito, preferiblemente yo uso mis envases de cristal porque, en mi experiencia, las cosas en envases de cristal me duran muchos años en muy buen estado. Siempre y cuando ustedes los pasos adecuados, que lo hemos enseñado ya por aquí por el canal, las cosas le van a salir bien. Pero para ello hay que tratar de hacer las cosas como Dios manda. Y como Dios manda, cuando usted va a reservar es alejar todo de humedad y esas cosas y, en este caso, el grano debe estar en el punto exacto. ¿Qué es el punto exacto? Que ya esté crujiente. Y a eso vamos ahora. ¿Por qué? Porque lo vamos a llevar al horno, dependiendo de cómo sea su horno. Hay hornos que, por alguna razón, como que calientan más rápido, calientan más. Yo me quedo entre 300, primero lo pongo entre 300 grados Fahrenheit y luego, pues, voy observando porque hay que irlo moviendo para cerciorarnos que todos los granos queden en el mismo punto. Aquí, si notan, voy secándola. Esto es antes de llevarla al horno. Usted, para cualquier exceso de humedad, se quede fuera. Entonces, usted, con una toallita, como en este caso, si ven, la uso del lado, que es más esponjocita y que no tiene tintas ni dibujitos ni nada, porque no queremos que se nos contamine el producto. Si usted tiene de algodón, mejor todavía. Esta vez yo lo hice así, porque esta primera bolsa la voy a utilizar para hacer unos hamburgers y alguna parte tal vez para hacer pan. Puede hacer pan también con esto. El pan queda riquísimo. Así que puede usted hacer pan, puede hacer hamburgers. Luego le puedo enseñar cómo hacer los hamburgers, que me quedan a mí riquísimos. Y entonces, aquí, pues, estoy haciéndolo con todo el cuidado porque así inicio mis procesos. Cuando sé que voy a utilizar producto, ya sea que lo voy a utilizar de una vez, pero cuando voy a reservar, tengo mucho más cuidado porque quiero que me dure lo más posible. Utilizando todas las técnicas que hemos aprendido por aquí, usted puede hacerlo. Puede hacer todo lo que ha visto que yo he hecho el paso del tiempo aquí en el canal cuando quiero guardar algo para largos periodos. Sobres de oxígeno, hojas de laurel, envases de cristal con tapa de metal. Puede usted llevarlo a sus bolsas Mylar, como le decía. Puede hacerlo a vacío, en su maquinita, y todo eso usted puede lograr. Siempre y cuando lo proteja bastante bien, lo pongo en un lugar donde no vayan a ver animalitos. Aquí estoy expandiéndolo bien en el sartén. Para entonces, fíjese que cuando le saco el agua, se ponen más oscuritas las lentejas porque les retire todo lo que es agua. Recuerde que vamos a utilizar aceite de oliva. No es mucho el aceite. Es para ayudar, eso es lo que más bien es para ayudarnos a que queden bien crujientes. En este paso, si su intención es que quede lo más crujiente posible, lo más pronto posible por HOR, entonces puede aquí usted, también si su interés es que le quede bien salado. No es el mío porque le voy a dar diferentes usos y no quiero nada que esté extremadamente salado. Cuando haga el producto, entonces le agrego la sal. Pero sí va a tener que echar aceite de oliva. Si nota, es poco el aceite de oliva. Para una libra, yo le he estado echando aquí un aproximado entre tres y cuatro cucharitas más o menos. Y estas son cucharitas, no cucharas, cucharitas pequeñitas de estas de té. Entonces, ya estamos listos para ir al horno. Lo vamos a llevar, en mi caso, por el tipo de horno que tengo, 300 grados. Yo primero lo pongo en 300 grados y después le voy subiendo y voy mirando, voy moviendo de acuerdo a cómo se vaya manejando el producto. Pero no menos de 300 grados porque queremos que queden bien tostaditas, no quemadas, nunca quemadas. Aquí están ya, este es el producto. Ya tenemos aquí nuestras lentejas. Ahora vamos a decidir qué vamos a hacer con ellas. En este caso, vamos a utilizar dos cosas que, en este caso, voy a guardar un poco en el mismo grano y las otras porque me gusta comerlas. Es así crujiente, son bien ricas. Y la otra la voy a poner, la voy a hacer harina en nuestra maquinita que es bastante barata. La venden en Walmart. La puede conseguir en diferentes lugares, pero en Estados Unidos yo sé de personas que la han comprado hasta en 8 dólares. A mí me costó un poquito más aquí en Puerto Rico porque aquí, lamentablemente, las cosas salen un poco más caras que en Estados Unidos usualmente. Pero la maquinita es un éxito y nos sirve para muchísimas otras cosas. Aquí estoy haciendo parte del grano, lo estoy haciendo harina porque lo voy a utilizar. Pienso hacer hamburgers, que le voy a agregar otras cosas. No sé si recuerdan que en estos días también les mostré los hongos. Estos hongos shiitake y maitake que son muy saludables, antitumorales y demás. Y con eso le agrego usualmente cuando voy a hacer hamburgers. O podemos agregar otras cosas, pero más adelante, si les interesa, les hago el video. De momento, si notan, estoy guardando parte de los granos porque me encanta comerlos con sal. Me encanta, la verdad. A esto yo le agregaría un poquito de sal porque me gusta así bien crujiente con sal. Pero como tenía planes con parte de la harina, por eso hice el proceso como les mostré. De interesarles más sal, ustedes son los que deciden qué uso le van a dar. Mi consejo, si usted va a reservar, trate de reservar con una mínima cantidad de sal, como lo hice yo aquí en este video, para que le pueda dar diferentes usos. Sea dulce, usted puede hacer bizcochos, puede hacer pan con esto, puede hacer hamburgers, puede hacer un montón de cosas, cremas, puede ser sopas y otras cosas más. Es sumamente interesante poder hacer estas cosas justo ahora porque si está cambiando todo, si el sistema cambió, si las limitaciones son cada día más y hoy día nos están vendiendo carne sintética. Para los que no lo saben, ¿verdad? Ya está aprobado por el FDA el vender carne sintética. Si usted se la quiere comer, pues bienvenida sea. En mi caso, yo nunca he sido amante de las carnes y mucho menos si es sintética, si sale de un printer, que es lo que está pasando. Y la verdad, como uno se viene enterando tarde cuando las cosas funcionan o no, ¿verdad? Que es el caso de nosotros en nuestra humanidad, debemos seguir adelante con todas estas cosas. Así que recuerde, llenarse de mucha. Peace and love.